Risti, Risto y Cindy, digo Risti, la madre que me parió tío. Risto y Cindy, Risti y Sindu, lo que no se le ocurre a uno se le ocurre al otro. Risti es la fusión entre Risto Mejide y Cindy Takanashi, ¿vale? Está en la siguiente temporada de Dragon Ball, no ha salido todavía, pero si estáis pendientes del anime lo veréis, ¿vale? Sin más. Risti Mejide, Risti Mejide, han tenido un conflicto o algo así, no me he enterado de nada porque me lo acabáis de pasar, así que vamos a verlo. A ver de qué va esto. 50 años y llevas la última década de tu vida. Ah, vale, que se está metiendo con él por salir con jovencitas. Vale, yo en este banco a Risto Mejide. Yo en este banco a Risto Mejide y estoy en contra de los reaccionarios conservadores puritanos que se meten en la cama. De la peñita. Es que estás saliendo con gente más joven que tú. Ya, ¿y? 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 Es que no me jodieron. Venga, a ver. 50 años y llevas... ¿Tienes 50 años, tía? Bueno, tienes 50 años y llevas la última década de tu vida en el que casualmente tus relaciones, incluso las relaciones que hay entre medias que no se conocen... ¿Y a ti qué coño te importa? ¿A ti qué huevos te importa? ¿Cómo le digo a mi colega? Oye, tienes 40 años, 40, 40 años y todas las chicas con las que te he visto salir han sido rubias. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Tienes algún problema con las morenas? El rollo de... ¿Me quieres dejar en paz? O sea... ¿Me dejas en paz? Son todas con chicas mucho más jóvenes que tú. Lo que me molesta es que esta chica es amiga de mi ex. Lo que me molesta es que cuando ella dice y otras relaciones que ha tenido por el medio que no se conocen, es que está desvelando cosas que son íntimas mías. que ella ha escuchado en cenas con mi ex. Y lo que me molesta es que para atacarme... Está Pilar Rahola sintiendo ahí, ¿sí? Sí, sí, sí. Ok. De esa manera tan pueril y tan inconexa también, utilice información privada. El problema es cuando tienes 50 años... Creo que tiene todas las razones Risto Mejidi aquí. O sea, no sé en qué... O sea... A ver, me imagino que ahora si dice que a Nasi contestará. Me parece que tiene toda la razón del mundo. ¿Cómo es que has estado con chicas jovencitas más jóvenes? El rollo de... Pues porque me gustan las chicas jovencitas. No sé. O sea, porque... ¿Me gustan las chicas jóvenes y guapas? No lo sé. Y mientras haya chicas jóvenes y guapas dispuestas a estar conmigo... Pues estaré con estas chicas, que son las con las que me siento atraído. Es tú, es la vida. Es así de complicada, tío. ¿Por qué puedo? Pues no te parece, rollo, tío. ¿A qué situación hemos llegado? ¿En la que está bien visto o es socialmente aceptable... El criticar a este tipo de mierdas, tío? ¿Cómo mis padres se llevan? No sé si 13 o 14 años. En plan... ¿A santo de qué? Vas tú a meterte en las relaciones consentidas que tienen dos adultos. Edgy, gracias por la suscripción. Te doy puñito. Y encima, utilizando en este caso, información... Yo tengo información chunga sobre Risto Mejide. Porque... No sé. Porque... ¿Sabes? Se hablan muchas cosas, se dicen tal... Y es comprometida, y es chunga, y es rollo de... Hostias, tío. A eso se dedicaba. Esa mierda hacía Risto Mejide y luego tiene el discurso que tiene. Pero a mí no se me ocurriría... Ni siquiera llegarte aquí a sugerir, y a decirte, y a tal, y a no sé qué. Porque entiendo que esa información... Que he obtenido... Por conocidos, por colegas y demás... En un ámbito privado y que no viene a putísimo cuento. Utilizar para... Lanzársela a este tío. Esto es básicamente lo mismo. A ver. Señor Risto Mejide, podría usted haberse defendido de cualquier otra de mis declaraciones, pero eligió esta para salir del paso, y permítame decirle que no le ha salido bien, ya que yo he escuchado que usted haya estado con otras mujeres jóvenes en ninguna cena. Es absurdo afirmar esto porque hago alusión a encuentros que ocurrieron después de dejarlo con su expareja y me dirá usted en qué ocasión hemos tenado nosotros desde que lo dejaron. Igual usted habla de otras mujeres jóvenes que estuvieron en su vida antes que su expareja, mujeres de las que a lo mejor habló en esas cenas y se piensa que yo hago ilusión a ellas. Pero entonces parece que se ha retratado usted solito. Esto sí que es incógnito. Lo que no tiene sentido, Cindy, es que a alguien se le haga una suerte de juicio sumario y se le condene por ser una persona repugnante en función de que ha estado con otras parejas, con otras chicas, con las que se llevaba un rango de edad X cuando estas otras personas eran adultas y estaban consintiendo en todo momento la relación. No sé si te has dado cuenta, Cindy, también que hay a muchas chavalas jóvenes que le molan este tipo de perfiles, que les atrae sexualmente un señor maduro, un señor maduro con una posición social elevada, un señor maduro con una posición social elevada, con un prestigio social X y además que es un tío autónomo que se gana bien la vida y que gana mucho dinero. El tío Pachi, gracias por la suscripción. Es que parece, tío, que lo que ha hecho Risto Mejide es una suerte de grooming a veinteañeras cachondas, el rollo de no, tío. Hay veinteañeras cachondas que no solo les gustan esos perfiles, sino que prefieren salir con tíos maduros porque entienden que los chavales con 20 años son unos chavales que no tienen, yo que sé, son chavales que son muy inmaduros y que no les interesa y tal. Y hay muchos perfiles de chicas, ya no solo de 20 años, de 17, 18, 16 años, que están buscando tíos que les saquen muchos años en edad. Y no pasa absolutamente nada mientras esto se haga dentro de los marcos legales que establece nuestro código de leyes. Es que me parece algo de DiCaprio, por ejemplo. Sí, hay mucha gente echando, mira, a ver, yo entiendo que puedas hacer chascarrillos, que puedas hacer una broma como la que hizo Ricky Gervais en Los Globos de Oro. Que dijo, ostras, la última película de Leonardo DiCaprio duraba tanto que cuando fueron al estreno, su acompañante al salir de la película ya era demasiado mayor para él. Vale, tío, haces una broma y tal, no sé qué, se ríe y tal, Leonardo DiCaprio se ríe. O sea, yo entiendo que se puede, ¿sabes? Hacer chanzas sobre esto y demás. Pero esto de ponerte en plan inquisidor, ¿y por qué? ¿Cómo es que de las parejas que tienes, todas ellas presentan unas medidas, todas ellas son delgadas? ¿Por qué solo sales con chicas delgadas? Pues porque me sale de los cojones salir con chicas delgadas, no sé. No, pero ¿por qué te tengo yo a ti que dar explicaciones de nada? Es la pregunta. Porque es que el vídeo de Sintacarache es como que estaba haciendo una pregunta, es que no lo entiendo, tío. No lo entiendo. Si yo sé algo sobre sus conquistas, es por periodistas a los que no se les ha permitido hacer pública según qué noticia. Como prueba tenemos el hecho de que se ha tardado cinco meses en destapar su amor, a pesar de que se ha paseado libremente con su amada de la mano mientras su expareja era acosada por la prensa y tislada prácticamente de Prosti por los mismos que ocultaban su nueva relación. La cual de nuevo vuelve a tener veintitantos años menos que usted. ¿Y a ti qué te importa? Tanto usted como yo sabemos que no ha aludido a cosas que yo haya presenciado, aunque ganas no me han faltado. El que tenga usted, claro, porque estos me imagino que cenaron alguna vez juntos o tuvieron relación, el que tenga usted un programa con mucha audiencia donde pueda tratar de lavar su imagen, forma parte de su privilegio. Pero hay programa, prensa, audiencia y relato que pueda ocultar un hecho tan empírico, tangilo y objetivo como que su manera de relacionarse con las mujeres es desigual. Que no, tío, que son monjas postmodernas, tío. Es muy loco. Es muy loco. El tío Pachi, gracias por la suscripción. Yo no sé si ya te lo he agradecido antes, probablemente sí, pero te lo vuelvo a agradecer, por si acaso se me ha colado. Madre mía, tío. Qué locura. Cindy es muy amiga de Laura Escanes y siempre ha manifestado que está muy contenta de que su amiga se haya separado de Risto Mejide y además se ha posicionado en contra de todas aquellas relaciones en las que hay mucha diferencia de edad. Y claro, Risto Mejide se ha visto aludido y en su chester ha contestado. Lo que me molesta es que esta chica es amiga de mi ex. Lo que me molesta es estar esperando con su manera. Ha visto todo esto y tampoco se podía quedar calladita y ha emitido un comunicado a través de su Instagram bastante, bastante largo. Primera parte del comunicado se dice... Vale, esto ya lo hemos leído. ...se ha montado que... ...sino por periodistas a los que no se les ha dejado publicar esa información porque mientras perseguían a tu expareja, es decir, a Laura Escanes y la tildaban de todo por al querer rehacer su vida con Álvaro de Luna... A ver... Está quedando todo muy sincero y feminista, Cindy. Mejor que te midas un poco, reina. Estás compartiendo una entrevista de pago que tiene copyright. Una cosa es que la comentes o que saques algún fragmento, pero no esto. Puede estar a favor o en contra de lo que yo digo, pero detrás de esto hay muchísimo trabajo. Es como si pirateara una peli o un libro. A ver, ¿cuál es la cosa que estaría pirateando Voxqueer? ¡Dos minutos! Estas son las partes de la entrevista de Cindy Takanashi. A ver, en esto le voy a dar un poco la razón a Cindy Takanashi, ¿vale? Es decir, si esta entrevista todavía no la ha publicado... Entiendo, ¿la ha publicado o no la ha publicado todavía? Creo que no la ha publicado. Creo que la ha publicado el jueves, ¿no? O sea, si esta entrevista la ha publicado y tú estás poniendo fragmentos y los estás comentando, no me parece mal. Ahora, si esta entrevista, que es una entrevista bastante estrella y bastante top, el hecho de que Cindy Takanashi entreviste a Irene Montero y tú la estás publicando y estás spoileando la hardcore antes de que salga la entrevista, entonces Cindy tiene razón, tío. El rollo de, joder, córtate, ¿sabes? Ha salido hoy. Ha salido hoy. Ah, vale. Salió hoy, pero está en un medio privado. Muy justo lo veo, ¿eh? Muy justo lo veo. Es de pago. A ver, sacar tus clips y demás, pues ok. Vale. Sin más. Sin más.